Mi grito se hace un socorro para en la noche cantar y que nos quiera guardar en sus cámaras un zorro ardido entre los matorros y entre llenos pastizales hoy salen mis ideales por una opinión que tiene por eso canta Jiménez Juinchos cuando Luis González bordaba el locutor que hace un año conocí y que se vino hasta aquí a escuchar mi panador yo le canto con valor con mis obras orientales el defiende su idiame iba a tener la emoción cuando en la televisión canta Lorenzo González Salud mi amigo Rubén de radio y televisión le canta mi corazón como en el suyo recién es menos que un santiamén mi alma que se conmueve y al encontrarme se apruebe en radio y televisión que deja su corazón en la 92.9 y en una radio también donde se escucha muy bien desde su lado de un brincón pero pienso una razón le grita a los falladores esa radio tiene valores que suerte vaya y venga que lindo que espacio tenga y que pase en los colores Rubén le voy a aclarar y amigo si está afirmando de que nos vayan grabando y que nos puedan llevar Rubén le voy a acampar un verso que al descender y un recuerdo le voy a hacer con mi voz que siempre sienta tengo un corazón en venta si me lo puede vender cuando el hombre en la jornada bajo el amparo de Dios nos quiere invitar a los dos para ser una fallada será linda la jornada aunque ocasiones me pierdo y avanzarán con esto en una improvisación que dará la grabación para el asma y los recuerdos estamos pa' lo que mande algún día salga al centro y que se haga un encuentro allá por María Grande ojalá su voz se expande y que desparrable flores y en sus palabras mejores usted que tiene cintura y que abre la cultura y que traiga los pagadores que de la patria jugó al faro y por más que cobre entero hay fracas y sin señores yo le brindo mis valores del universo improvisado y si es que el fracas faltando le voy a salir al centro cuando se haga un encuentro nos tendremos al imputado por esta misma razón el zorro junto a Rubén el amistad y el amistad cantamos de corazón que viva nuestra tradición que viva sin conafanes los versos vienen y van desde que no comienzo así piensa Luis Lorenzo junto al maestro Fabián